Bueno muchachos, hay por aquí un tema loco que no me deja dormir, de verdad, llevo detrás de este tema, os lo digo, ¿vale? Porque le he hecho captura ya hace unos días y como que tengo mucha gana de relacionarlo, ¿sabes? Lo que pasa es que es un tema que cuando yo lo vi tenía como 50.000, vi 58.000 o algo así, ¿vale? Y digo, voy a darle un poquito más de break, ¿vale? A ver si, ¿sabes? Si rompe más. Joder, ahora no lo encuentro. A ver, aquí está, mira, hace, desde el miércoles, estamos a domingo. Mira, tengo aquí la captura, desde el miércoles. Ahí, desde el miércoles, ¿vale? Que estoy como viendo qué tal le va el tema, ¿sabes? Yo lo vi con 53.000 views. Ahora mismo no sé cuántos, la verdad. ¿Qué hubo? Parsera. Y es un tema que, aparte de que estoy detrás de él hace bastante, desde el miércoles, ya hubo un par de comentarios que también me dijeron, oye, tú tienes que relacionar a Alex Dan, que hubo Parsera, es un chico que tiene 600 suscriptores, ¿sabes? Y este tema ya tiene 65.000 views. Yo sé que he escuchado como, nada, lo típico para decir si es un buen tema o no. Habré escuchado 5 o 10 segundos, ¿sabes? Y digo, es que voy a relacionarlo ya, porque sé que es una relación que a lo mejor en 24 horas tiene 1.500 views, pero que a la larga este tema, yo creo que se va a pegar, ¿sabes? Así que, a ello vamos, vamos a relacionar esto, ¿vale? Espero que os guste. Me estoy dando cuenta que, últimamente, estos últimos días estoy relacionando a mucha cosa que nunca había relacionado, como a la melodía de Lampa, a Real Baby, ahora vamos a relacionar a Alex Dan, también a Reina Glock, ¿sabes? Estoy relacionando a muchas cosas que nunca había escuchado, cosa que me gusta, y también aprovecho para que me pongáis en los comentarios, chiquillos, que vosotros creéis que debería reaccionar, que se están empezando a pegar, que se están empezando a sonar, ¿sabes? Poneme por los comentarios. Y ahora sí que sí, a ver qué no es eso. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo te vas en el amor? Hace tiempo que no hablamos, pero sé que no olvidamos. Hace tiempo que no hablamos, pero sé que no olvidamos. Fue esa noche y sé que estás con él. ¡Boss! Hace tiempo que no hablamos, pero sé que no olvidamos. Fue esa noche y sé que estás con él. ¡Hace tiempo que no hablamos! Muy facherito el cabrón, ¿eh? Este cabrón cuando... Es que ahí se va a pegar, luego. Es fachero, tiene la voz de Lukey Brown, hermano. O sea, quiero decir, fachero, tiene buena voz. A ver el tema, ¿no? No pudiste olvidarte, que querés en mi cama, desnudarte para atarte. Y hubo, parcerá, tengo la curiosidad, si ya no me... Vale, vale. Y hubo, parcerá, tengo la curiosidad, si ya no me extrañas. Te quedo en mi cama, solo llamas. Y hubo, parcerá, tengo la curiosidad, si ya no me extrañas. Y hubo, parcerá, tengo la curiosidad, si ya no me extrañas. Contra la pared, ella me lo mueve como este. Todo agua, pa' estar, nena. Te pusiste más... Te voy a decir una cosa. Buen tema. Pero creo que con ese tema se le va a dar visibilidad al chico. Es que es su primer tema, hermano. Bueno, dentro de lo que es este canal, por lo menos es su primer tema. Vale, ya es un tema donde está Turchi Films, una gente que hace una cosa visual súper dura. Yo creo que este tema es el que le va a dar como la visibilidad que hace falta, como para que te saque el segundo tema y ya es el que explote. Te lo juro. Yo creo que va a ser así. Igual me equivoco, pero tiene toda la pinta. Es que este es buen tema, pero va a haber un segundo o un tercero que ese cabrón ya va a explotar. Es que esa mierda, ese estilo que tú le das, muy Lukey Brown, cabrón. Es que esa mierda, ese estilo que tú le das, muy Lukey Brown, cabrón. Si ya no me extraña, te quedó en mi cama, solo llama. Mi parcerá, toda la curiosidad. Si ya no me extraña, te quedó en mi cama, solo llama. Yo bebé, ¿cómo te va en el amor? Hace tiempo que no hablamos, pero sé que no olvidamos. Fue esa noche y te quedas con él. Tú no sientes amor. No lo puedes negarlo. Esa noche borracha llamaste, diciéndome que. ¿Qué te vas a buscarte? P��� ¿Qué te vas a buscarte? P��� aletan 07 dímelo soy nebula soy yo como me encanta que un tema acabe bien ¿sabes? que hubo parcerá tengo la curiosidad si ya no me extraña quedo en mi cama solo llama que hubo parcerá la curiosidad si ya no me extraña quedo en mi cama solo llama bacano tío muy bacano pero este chico me suena que no es su primer tema este nombre no sé por qué me está sonando mucho vale es que siempre me pasa la misma mierda el otro día como os he dicho ya razoné a real baby que yo pensaba que era el primer tema que razonaba a real baby y muchos me dijisteis no, ya había razonado a real baby en camino para la fama pues otro por eso me estaba sonando mucho a la ex dan y también es de camino para la fama que duro oye, ¿por qué me sale que este canal tiene 600? vale, vale, vale ¿qué ha pasado con este canal? hermano vale, no es su primer tema ¿qué decía yo? porque este nombre me sonaba no sé de qué pero ahí está 30 millones en ya este tema hermano es que va a 2 millones por día el hijo de puta bueno espero que os haya gustado la reacción gente ya sabéis dejar un comentario ponerme chiquillos ahí que debería reaccionar y nada dejar un like suscribiros y nos vemos en la próxima chau chau ¡Gracias!